Que tal amigos, quédense al final que les tenemos una buena sorpresa Comenzamos con Griezmann, revela que tenía un preacuerdo con el Manchester United Y según el jugador, les dijo que si no califican para la Champions, no cuenten con él Cabe recordar que solo los 4 primeros de la tabla clasifican a la Champions Y el United está en 6ta posición El Barcelona apelará a la sanción de Luis Suárez para que pueda jugar la final de la Copa del Rey El jugador fue sancionado por dos partidos Uno por la tarjeta roja y el segundo porque el delantero no se marchó a los vestidores Sino se quedó en la banca Por otra parte, Suárez dio una entrevista donde habló del vestuario del Barcelona Y su relación con el argentino Messi Dijo que no se esperaba que jugadores de tal escala como Messi, Iniesta e incluso Neymar Fueran tan humildes a pesar de haber ganado todo Además agregó que tiene una muy buena relación con Messi Y de lo que menos hablan es de fútbol La final de Copa del Rey se jugará entre el Barcelona y Alameda Sin embargo el Barcelona quiere que la final se juegue en el Santiago Bernabéu Ya se hizo la solicitud, pero el Real Madrid se niega rotundamente a que la final se juegue en su estadio Florentino Pérez anunció que se realizarán obras en el estadio Y por lo tanto el Bernabéu no albergará la final de Copa El Benéfica de Portugal estaría muy interesado en llevarse una joya de Rayados de Monterrey Quienes ya recibieron una oferta, pero el Monterrey espera recibir los 4 millones de dólares por su cláusula de rescisión Se trata el mexicano César Montes, esto es solo un fuerte rumor que todavía no se ha confirmado La Champions regresa la siguiente semana El Madrid se enfrentará al Nápoles Y Callejón, ex jugador del Real Madrid que ahora juega con el Nápoles Habló de Cristiano Ronaldo Dijo que el portugués es una persona muy normal y sencilla Todo lo contrario a lo que la prensa dice de Ronaldo Terminamos con un video de parte del Arsenal Donde los jugadores tienen que decidir entre Cristiano Ronaldo o Ronaldo Nazario No te puedes perder la última respuesta Cristiano Ronaldo o Brasiliano Ronaldo? Brasiliano Ronaldo Sí, para mí, es la mejor Para mí, es la mejor ¿Crees que Cristiano Ronaldo o Brasiliano Ronaldo? Ronaldo Nazario Para mí, Ronaldo Nazario Es el mejor escritor del mundo Lo amo Cristiano Ronaldo o Ronaldo Nazario? Ronaldo Nazario. Por qué? Cristiano Ronaldo o Brasiliano Ronaldo? Oh, voy a decir Brasiliano. Estoy diciendo Brasiliano, solo... Sí, sí. Cristiano Ronaldo o Brasiliano Ronaldo? Me gusta Messi. Cuando lleguemos a 10.000 suscriptores, estaremos rifando 3 camisetas oficiales. Los únicos requisitos son suscribirte, darle me gusta al video y contestar la pregunta del día que es ¿A quién prefieres? ¿A Cristiano Ronaldo o a Ronaldo Nazario? Deja tu respuesta en los comentarios. Chao.